Mira, yo creo que pasaron varias cosas, yo me lo tomé con mucha pasión y después entre medio de los estudios y todo, fui padre entonces como que la vida me dijo con padre, aquí hay que ser responsable, no queda otra la vida te cambió, te acostaste niño, despertaste hombre, viene una criatura en camino te tenés que poner las pilas, entonces como que yo creo que eso también me hizo ver que esto venía en serio y que esto que había que trabajar me puse a trabajar de noche como garzón en El Caramaño, un restaurante que todavía existe en Medivista de cocina chilena, Vicente Gómez estaba vivo todavía, el dueño falleció hace un par de años y nada, pues trabajando de noche ahí y a ponerle el hombro y lo que sí me pasó que mis profesores, y eso también es algo que los jóvenes que estudian cocina deben saberlo esto es una carrera donde el dato prima, aquí el chef llama y dice mándame los mejores alumnos, quiero al alumno más destacado, al gallo que es aperrado entonces son los propios profesores y a mí me pasó con los profesores que como veían aperrado, tuve la suerte que me lo dijeron a un minuto compadre, tú tenés pasta para esto, dale y te la empecé a creer porque tú lo mirás para arriba obviamente o sea, es alguien que te dice que... y ahí me la empecé a creer y dije bueno tengo que trabajar duro y no queda otra ¿Fue alguna persona en particular de tu propia familia, Carlos, la que en definitiva te dio, te puso primera en la máquina, usted tiene que estudiar gastronomía? a ver, yo creo que en eso he tenido una tía abuela que murió cuando yo me casé un tiempo antes y ella era pastelera, entonces yo con ella también de chico tuve como recuerdos muy bonitos con ella yo creo que también me inspiré un poco en ella, en haberla visto que ella hizo su vida con esto además de estas típicas viejitas que hace los petifures y las cosas así como manjares y no sé, yo creo que de alguna forma también hubo algo de ella de homenajearla de alguna forma yo creo, hasta el día de hoy una relación especial con tu tía abuela, ¿no? sí, una relación muy directa porque ella de alguna forma estaba en la casa siempre entonces era la que me malcrió bastante yo creo que usé chupete como hasta los 5 años producto de que ella lo recogió y me lo guardaba entonces yo llegaba a ver tardes de cine, me acuerdo y ahí estaba con chupete, estaba bien viejo y me cocinaba cosas ricas ella hizo de alguna forma que yo fuera, yo creo que soy, por lo mañoso soy cocinero tal vez de alguna forma porque nunca quería comer el guiso que había en la casa siempre quería como otra cosa y ella me preparaba otras cosas entonces ahí como que me acuerdo de los aromas y todo ella no estaba muy de acuerdo con que tú te casaras no, pues, no, no sí, lo que pasa es que era re chico, o sea, tenía 20 años y además yo la primera vez que me casé, me casé con una peruana entonces también de alguna forma era casarte y irte a vivir a Lima siempre uno está más ligado cuando uno se casa con una extranjera siempre la mujer quiere vivir en su tierra, estar con su madre sobre todo cuando hay un embarazo cuando hay un embarazo, hacer mamá y todo entonces yo creo que ella olfateaba ese temor de que este sobrino regalón se le fuera oye, debe haber sido bien fuerte ese proceso de tu vida, Carlos porque por un lado estabas, ibas a ser papá, estabas pensando en el matrimonio pero también paralelo a todo eso, que de por sí te generaba un conflicto a los 20 años paralelo a todo eso, muere también tu tía abuela un cúmulo de sensaciones me imagino, ¿no? bueno, sí, no fue un periodo de mi vida muy feliz claro, ella era una persona mayor y de alguna forma cuando eres mayor yo creo que, bueno la gente siento que también las penas le hacen más daño tuvo una embolida cerebral y efectivamente ella fallece a la semana que yo me había casado ¿Sentiste culpa en algún momento por eso? sí, harto rato ¿sabes qué? yo entendí que ella era una persona mayor y que yo le había originado una pena tremenda que le dolió el alma y que se le generó esa embolida pero no me sentía culpable por eso sino me sentía culpable por no haber tenido como la la posibilidad de hacer todo lo que yo hubiera querido humanamente o médicamente eso no dependía de mí dependía de mis padres que generosamente la tenían porque ella es la hermana mayor de mi abuelo era la hermana mayor de mi abuelo y claramente hicieron todo lo humanamente posible hoy día lo entiendo más tal vez en ese minuto entendí que había que hacer más cosas y que yo no tenía la posibilidad no tenía cómo yo hacerlo entonces es como cuando yo hoy día lo entiendo más porque soy un gallo grande pero es como que de repente no hay mucho por hacer de repente una persona cuando estaba muriendo más sufre estando en un hospital tal vez cuando la hora llega es mejor estar con tu familia con los que te quieren en tu casa tranquilo hasta que la vela se apaga claro y eso me costó entenderlo durante mucho tiempo era como que yo quería hacer más cosas quería que se invirtiera más pero claro a veces hay que dejar que la muerte haga lo suyo claro pero eso me costó entenderlo y en ese proceso sí me sentí más culpable de no haber podido hacer más en ese sentido no me culpé tanto en el sentirme culpable que yo se lo hubiera generado yo entendí que el destino es así creo que por suerte no me pasó eso era lo otro lo que me martirizaba más yo lo tengo queิbah yo lo tengo queonde